El día de hoy, domingo 7 de noviembre del 2021, se disputó el clásico universitario entre Universidad Católica y Universidad de Chile, donde los cruzados buscaban los 3 puntos para continuar con el tetracampeonato en la vista, y Universidad de Chile también necesitaba las 3 unidades para salir de la zona baja de la tabla, ya que solo 3 puntos los separaban de la promoción. Todos los detalles de este histórico partido a continuación, así que sin mayor dilación, comencemos. ¡Con la acción! Siendo las 12 del día comenzaba el partido en San Carlos de Apoquindo. La primera del encuentro se vio rapidito a los 2 minutos de juego, donde Luján se metió al área cruzada e intentó fabricarse un penal que toda la banca de Universidad de Chile exigía, y es que la verdad a simple instancia sí pareció infracción a mi juicio. Sin embargo, Vazcuñán y el VAR lo desestimaron. Los primeros 20 minutos del enfrentamiento nos demostraban un partido bastante activo, viendo a Universidad de Chile, que no se notaba para nada el complicado momento que están viviendo, y una Universidad Católica que sabía lo que se estaba jugando. Media hora del juego y Universidad de Chile se instauraba en el área cruzada con permanencia, donde por el sector de Valver Huerta y Alfonso Parot lograban entrar con mayor facilidad, pero el Zanahoria Pérez estaba presto. Minuto 44 del partido y Diego Carrasco le realizaba una peligrosa falta. Al chapita fue en salida, en una infracción que pudo ser fácilmente una tarjeta roja, la cual a mi juicio no se mostró solamente, porque en estos partidos la vara de tarjetas es un poquito más alta. Último minuto de adición de la primera parte, y Católica tuvo su opción a raíz de una volea que disparó Edson Puch, pero que acabó por salir en el costado derecho de la portería azul. Fin del primer tiempo y nos íbamos 0 a 0 con una Universidad de Chile que se vio bastante activa, y Católica que principalmente generó más peligro los últimos 10 minutos del primer tiempo. Comenzaba el segundo tiempo y rápidamente aparecía el toro cruzado, Fernando Sanpedri, quien aprovechaba un buen centro para finiquitar un exquisito cabezazo y marcar un auténtico golazo, donde el ex Rosario Central dejó sin opción alguna a De Paul, luego de ganarle el cabezazo a Cachila Arias, abriendo así el marcador y rectificando el poderío del local. 1 a 0 se ponían las cosas momentáneamente. Tan solo dos minutos luego del gol, el Romero quiso cambiar su esquema sorprendiendo a todos, luego de sacar a Luján, que no había sido una de las buenas figuras azules, para hacer ingreso a Junior Fernández. Posteriormente Gatica haría lo propio y reemplazaría a Marcelo Cañete, quien salió bastante enojado y lo demostró al llegar a la banca. Universidad de Chile se generó algunas oportunidades, pero estas no eran suficientes. Llegaba el minuto 78 y a Joaquín Larribeil le quedó una pelota mansita que cabeceó. Sin embargo, el Zanahoria Pérez estuvo totalmente atento y se quedó con el balón. Minuto 82 y el lateral izquierdo, Azul Morales, que recién había entrado hace dos minutos a la cancha, se volvió loco y le pegó dos combos a Fernando Sanpedrí cerca de la zona de su costilla. Esto a los ojos de Julio Bascuñán, lo cual sin duda se llevó una roja directa y se iba rápidamente a las duchas, luego de esta acción totalmente infantil y repudiable, dejando aún más complicada a la U en un momento crucial del partido. Pitazo final y entre varios gritos de son de la B, son de la B, Católica se quedó con el clásico universitario, el cual a mi juicio se definió por algunos detalles y es que no hubo un equipo mayoritariamente mejor que el otro, aunque Católica evidentemente fue más eficaz. Y la U por su parte sentenció su derrota con una infantil expulsión. Con esto a los cruzados quedan momentáneamente líderes del campeonato a la espera de lo que suceda entre Colo Colo y Deportes Melipí el día martes. Y la U cada vez está más cerca del partido de promoción, posición de la cual puede enzafar únicamente si Curicó empata o pierde este martes ante el ya descendido Santiago Wonders. Y bien, craques, antes de acabar con el video una pregunta para ustedes, los hinchas. ¿Qué tal encontraron el clásico? Siendo sinceros, ¿qué nota le ponen del 1 al 10? No olvides dejar tu valiosa opinión abajito en los comentarios ya que todas son muy importantes. Además declaro suscribirte activando la campanita para no perderte ningún video del canal y dejar un buen me gusta si este video te agradó e informó. Sin nada más que agregar, se despide el anónimo del FIFA. Un abrazo de bolazo. Jugando al balón, ofrenda el micrófono, el fútbol como forma de unir a los cabros y entradas más baratas, carnaval en el estadio. Para salir campeón necesitamos educación. Jugando al balón, ofrenda el micrófono.